La chica del clima volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram al realizar una rutina de ejercicios con unos ajustados leggings que resaltan sus glúteos. La presentadora del programa hoy de Televisa no deja de sorprender a sus fans con sus publicaciones en redes sociales, pues genera cientos de me gusta y cientos de comentarios alabando su escultural figura. Janet García suele posar en bikini o vestimenta muy ajustada que resalta sus curvas y vuelve locos a todos sus seguidores. En el video, García, realiza una rutina de sentadillas con una pesa de barra que carga con sus brazos, mientras escucha la canción de Meghan Trainor, All About That Face. La publicación ha alcanzado más de 315.000 reproducciones y decenas de comentarios. Continúa leyendo, María del Valle, conductora de Fox Sports, quema a hombre que le mandó fotos indebidas. Walter González le regaló el penal a Allison. Entrada al Parque Metropolitano de León podría ser gratis. Fotos asesinan al locutor y productor de televisión cuando regresaba de informe de gobernador. Fotos asesinan al Parque Metropolitano de León podría ser gratis.